10 de la mañana con 4 minutos, nos enlazamos con nuestro compañero Alejandro Sánchez, corresponsal de NMAS. Mi queridísimo, ¿cómo andas? Un gusto, buenos días, buena semana. Gracias Esteban, Ulises, qué gusto saludarles a todos, muy buenos días. Pues hoy vamos a hablar de lo que fue Yucatán en el siglo XIX, siglo XX, de lo que fue reconocido y es el Enequén. ¿Por qué Esteban? Porque Yucatán fue una potencia económica mundial, no solo nacional, y de ello dependió en gran medida ese crecimiento del Enequén. Fue llamado incluso el oro verde, pero a pesar del tiempo, al pasar el tiempo pues ya no fue redituable, no fue creciendo y se llegó incluso a la importación de esta planta. Hoy hay esfuerzos por lograr que más plantas se produzcan en los campos y es esfuerzos científicos los que lo han logrado a través de la clonación in vitro. Pero, ¿qué les parece? Si veamos los detalles. Científicos del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán lograron la clonación in vitro de la planta del Enequén como una alternativa para la reactivación de los campos en la entidad. Es micropropagación, en términos generales es una clonación. Quisiera aclarar que no estamos haciendo modificación genética. Esta biotecnología permite un crecimiento más rápido con más hojas y contenido de fibra. Las tres características más importantes del Enequén y esta es la biofábrica en donde realizan el proceso in vitro. En Yucatán, el cultivo del Enequén se vino abajo desde hace tres décadas. De 20 mil toneladas que requieren los industriales en la entidad, solo se producen 5 mil. Hemos logrado producir, hemos logrado entregar más de 750 mil plantas. Los investigadores señalan la comparación entre una planta de Enequén que crece en el campo y otra en laboratorio. Los investigadores realizaron la primera plantación. Es un campo experimental de Enequén clonado. Tiene dos años y ya dio resultado. Incluso se demostró que son más resistentes a plagas y pueden crecer más rápido en zonas de cultivo que fueron devastadas por incendios o inundaciones. Es que la planta crece más rápido, que es más productiva, que es resistente a plagas y enfermedades. Las investigaciones ahora apuntan hacia plantaciones de plátano, agave y coco. ¡Qué interesante, Alejandro! De verdad, porque como tú lo dijiste, las fibras sintéticas llegaron a veces a sustituir, pero tienen bondades estas plantas que las fibras sintéticas, ¿no? Y qué bueno que la están rehabilitando. Así es, y sobre todo, Esteban, es que al realizarlos con estas técnicas científicas, esto propicia un crecimiento más rápido, que sean más resistentes a plagas, a enfermedades. Y sobre todo, es muy importante en el caso de la devastación de campos, ya sea por frío, por altas temperaturas, por bajas temperaturas, por lluvia, por inundaciones, huracanes, etcétera, de lo que sucede aquí en la península de Yucatán, pues es mucho más rápido, fácil, de lograr grandes cultivos en menos tiempo. Esa es la importancia de esta clonación in vitro. ¡Uy, la verdad que extraordinario esfuerzo se está haciendo ahí! Y bueno, ahora sí que capturando todo, todas las bondades que tiene la tierra y todas las cosas que tiene el clima de allá. Y de verdad que te veo muy bien ahí en Paseo Montejo, si no estoy mal, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Dónde te ubicas, Alejandro? ¡Qué padre está en la distancia de atrás! Esteban, así es. De hecho, me puse en este back porque, me voy a quitar rapidísimo, porque estas casas que están aquí en Paseo Montejo representan este símbolo del NQ en Esteban Ulises, porque de estas grandes fortunas se construyeron estas casas que hoy... ¡Claro! ...pues están en este Paseo Montejo. Este es el Museo Nacional de Antropología e Historia que el que viene a Yucatán, sin duda, tiene que entrar porque hay cosas de la civilización maya muy, pero muy interesantes e importantes. ¡Esa para la siguiente! ¡Una de las siguientes, Alejandro! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Buenos días a todos! ¡Buena semana! ¡Qué interesante, ¿no? ¿Y qué spots agarró Alejandro ahí en Mérida? No, esa calle además tiene unas casas rehabilitadas, algunas son hoteles, algunas son museos o oficinas importantes, y está impresionantemente bonito. Abrazos y camisa a toda la banda yucateca, cómo no.